En 1990, nos advirtieron que nunca regresaríamos a la luna por una aterradora razón. Hola a toda la comunidad de relatos para la noche. Sé que les gustan las anécdotas acerca de la luna, y ciertamente hoy tengo una. Así que espero que la disfruten pues hoy sabrán la verdadera razón, por la cual el ser humano no ha regresado a la luna. Muy bien, si le preguntas a la mayoría de personas de cierta edad, ¿quién fue el primer británico en ir al espacio?, te dirán que fue el Ensarman en 1991. Si les preguntas, ¿quién fue el primer británico en aterrizar en el espacio, o la luna? Siempre darán una respuesta equivocada, a menos que digan que ningún británico ha caminado jamás sobre la luna. Bueno, esa es la verdad oficial. Sin embargo estoy aquí para desclasificar información comprometedora con seres de otro mundo, quizás otra galaxia. Lo que no te dirán es que justo antes del colapso de la Unión Soviética en 1991, hubo una misión lunar ultra secreta, y es justo lo que les voy a contar. Si bien la mayoría de la población mundial creía que los soviéticos no tenían conexión con Europa Occidental, era mucho más civilizada que todo eso. Sí, la Guerra Fría nos había convertido en enemigos a nivel oficial, pero difícilmente lo éramos enemigos a nivel personal. Después de todo, tanto los rusos como los británicos sufrimos el ataque de Hitler apenas 50 años antes, por lo que la llama de la amistad todavía estaba ahí para ser encendida. No puedo revelarte todo lo que sé sobre esto. Después de todo, la mayor parte todavía está sujeta a la Ley de Secretos Oficiales hasta 2040, después de lo cual probablemente la extenderán otros 50 años. Tampoco tengo ninguna prueba. Los pocos documentos que me fueron asignados fueron confiscados y fui testigo de su destrucción en un horno de bajo. Debite al... Sin embargo, puedo decirte cuándo fue y desde dónde se lanzó. Fue a mediados de junio de 1989 cuando me eligieron por primera vez, si se le puede llamar así. No recuerdo la fecha exacta, pero sí recuerdo que en ese momento simplemente lo seguí. Los dos hombres que entraron a mi estudio sin previo aviso me dijeron que me requerían, de la manera más verbalmente contundente que puedas imaginar. Al principio no les creí. Pensé que era sólo otra broma universitaria, pero pensé que vería hasta dónde llegaba. Me acompañaron hasta su coche, que habían aparcado justo delante de la entrada del edificio principal. No me di cuenta en ese momento de lo que era, pero probablemente era un Jaguar XJ-12, a juzgar por la forma y el color negro azabache. Todo el viaje mientras estuve sentado en el asiento trasero fue en silencio, excepto un par de veces cuando el hombre en el asiento del pasajero respondió a una llamada en la radio CB que estaba instalada en el tablero. Mis pensamientos cambiaron cuando sólo unas horas más tarde me encontré sentado sólo en una mesa en una pequeña habitación sin ventanas en algún lugar de Westminster. La falta de ventanas se compensó con la calidad de la alfombra, eso lo recuerdo muy bien. Sin previo aviso, la puerta se abrió y entró una docena de personas misteriosas. Todos eran de mediana edad o mayores, algunos eran rusos, a juzgar por su acento y todos agarraban carpetas repletas de documentos mientras hablaban muy agresivamente. Entre ellos, no me reconocieron, al menos no de inmediato. Mucho de lo que se dijo se me pasó por la cabeza. Para mí todo era palabrería política. Usaron términos que yo no conocía, al menos no en el contexto en el que se referían a ellos. Recuerdo una frase específica que dijo uno de los hombres mayores, con un fuerte acento ruso. La última vez que un ser humano pisó la luna fue el 14 de diciembre de 1972. Eso fue hace casi 20 años, debemos saber si todavía están allí arriba. Es posible que aún quieran hacernos daño, pero es importante para la humanidad verificar que los grises ya no nos tienen en su ojo. Ante ese diálogo yo estaba confundido. Todo el mundo sabe que los tres miembros de la tripulación del Apolo 17 regresaron sanos y salvos a casa. No había dudas sobre eso. Hubo un breve silencio mientras los demás se miraban unos a otros, esperando que alguien dijera algo para romper el silencio. No sé por qué lo hice, pero mi ingenuidad se apoderó de mí. Lo siento, pensé que los tres miembros de la tripulación del Apolo 17 regresaron a la Tierra. Todos me miraron como si acabara de decir algo desagradable. El hombre mayor me miró fijamente antes de responder mi pregunta. ¿Crees que tenemos miedo de que simples humanos estén en la luna? Hijo, por favor despierta. Nosotros estamos hablando de algo más incomprensible que la vida humana. Te aseguro que hay algo aterrador en la luna, y no, no me refiero a humanos ni tampoco piedras lunares. Me sentí tondo. Mi mente oscilaba entre muchas ideas diferentes, pero él tenía razón. Fue hace más de 20 años. Si hubieran quedado algunos atrás, se habrían quedado sin oxígeno y suministros en cuestión de días, y habrían perecido poco después. Este no fue un buen comienzo para mí. Se inclinó hacia adelante y se dirigió a mí directamente en un tono de voz bajo. Tú no tienes, ni nunca tendrás idea de lo que sabemos que había allí arriba. No dije nada, en parte para no quedar en ridículo, pero también porque el ambiente en la habitación era muy tenso. Me entregó algunas páginas grapadas de su carpeta. Supongo que no le informaron sobre esta reunión, camarada. Quería corregirlo por su uso del término camarada, pero decidí simplemente leer el documento. No recuerdo palabra por palabra lo que decía, pero en el frente estaba estampado, clasificado de nivel 7. Nada más. Pasé la página y había una serie de fotografías en blanco y negro. Las imágenes no solo eran inquietantes, sino también aterradoras. La primera era una imagen de un paisaje, tomada en la superficie lunar, pero con algún tipo de estructura visible a lo lejos. La segunda imagen era de un módulo de aterrizaje lunar, pero parecía como si hubiera sido cortado de arriba a abajo. Sin bordes irregulares ni residuos por ahí. Simplemente cortalo por la mitad. Lo único que recuerdo son algunos caracteres cirílicos en el lado que quedó. La tercera imagen fue la más inquietante. Era un traje espacial muy básico tirado en la superficie lunar con los restos helados y destrozados de su ocupante esparcidos alrededor del avisor rota. Casi parecía como si le hubieran arrancado el traje, a través de su visor, a muy alta velocidad. La cuarta imagen mostraba varios otros trajes espaciales colocados en la superficie, tal vez a 75 metros de la cámara. Ciertamente no esperaba ver esto. Quería salir y vomitar, pero me contuve, al menos hasta que terminó la reunión. Aterrizaje lunar ruso. Octubre de 1968. Dijo, mientras yo contemplaba las horribles imágenes. Esos americanos pensaron que llegarían primero a la luna. Pensaban que la tecnología rusa era inferior, pero se equivocaron. Uno de los británicos sentado al otro lado de la mesa apagó su cigarrillo sobre la mesa. Por el amor de Dios, Kratsov deja toda la propaganda comunista y ve al grano. El hombre mayor, a quien ahora conozco como Kratsov, no dudó en simplificar su historia. Bien, entonces aterrizamos en la luna en 1968, a solo unos 6 km de donde aterrizó el Apolo 17 de enero de 1972, pero ni mucho menos cerca de ninguno de los otros alunizajes estadounidenses. Sabemos que aterrizaron de forma segura, pero el contacto por radio se perdió unas 5 horas después del aterrizaje. Supusimos que se trataba de un fallo mecánico de la pila de combustible de plutonio. No pudieron despegar ni comunicarse. Fue a la vez una victoria y una pérdida para Rusia. Esta era una misión secreta, por lo que todos los involucrados continuaron con normalidad después. La muerte no era nada nuevo para ellos, sin importar cuántas veces la vieran. Empiezo a unir los puntos en mi cabeza, pero sigo obsesionado con lo que dice Kratsov. Los estadounidenses alunizaron su módulo lunar tripulado en julio de 1969, luego cuatro más y el último en diciembre de 1972. Y fue el 22 de diciembre de 1972 cuando nos lo dijeron. Kratsov miró a uno de los otros hombres que habían permanecido en silencio. Hablaba con acento texano, pero con una voz muy profunda y autoritaria. Sí, tan pronto como estuvimos seguros, notificamos inmediatamente al Kremlin. Hizo una pausa mientras revisaba algunas de sus notas. Hubo un descubrimiento por parte de la tripulación a bordo del Apolo 17, de un módulo lunar desconocido. Supusimos que era ruso, y pocos minutos después de recibir las imágenes, confirmaron que la nave que habíamos descubierto era ruso. Dígale lo que encontró su tripulación, camarada, le dijo Kratsov al americano. Bueno, no estábamos exactamente seguros en ese momento, pero los escombros que yacían alrededor del módulo eran en realidad restos humanos. No solo eso, sino que fueron decapitados hasta quedar irreconocibles. Bueno, poco después de su espantoso descubrimiento, los tres miembros de la tripulación, los miembros del Apolo 17, anunciaron por unanimidad que querían regresar a la Tierra inmediatamente. Les dijimos que era imposible. El módulo de servicio, que orbitaba alrededor de la Luna, estaba en ese momento en la trayectoria equivocada, por lo que no tuvieron más remedio que quedarse. Dentro del módulo hasta que llegó el momento de regresar. Nos dijeron que desde el interior del módulo podían ver figuras afuera. Recogiendo el equipo que habían dejado afuera. Quiero decir, estos tipos estaban a 20 pies de distancia, de lo que fueran estas cosas, con solo el módulo lunar para protegerlos. Esos módulos están diseñados para resistir el vacío del espacio y las fuerzas del lanzamiento. Simplemente no están diseñados para resistir ataques físicos. Me sorprendió tanto que le pregunté sin pensar lo que estaba a punto de decir. Entonces, si todo esto sucedió, ¿por qué la tripulación del Apolo 17 parecía tan normal cuando fueron recibidos frente a todos? Casi sonrió al decirlo. Por supuesto que parecían felices. Sonreían y saludaban a todos. Los hombres que todos vieron ese día no habían estado ni cerca de una nave espacial, y mucho menos de la Luna. Estaba confundido, pero él continuó antes de que tuviera la oportunidad de decir algo. Esos hombres no estaban en condiciones de estar en el ojo público cuando regresaron. Así que pensamos en conseguir algunos actores para que se hicieran cargo de todas sus relaciones públicas, y estatus de celebridad hasta que mejoraran. Desafortunadamente para ellos, nunca mejoraron. Quiero decir, físicamente estaban bien. Pero mentalmente, olvídalo. Sus mentes se habían ido. La mitad del tiempo tenían que ser sedados sólo para que se sentaran y comieran. No dejaban de hablar de ver. Estas cifras en todas partes. Y cuando uno de ellos finalmente nos habló de ellos, bueno, no fue bonito. Dijo que eran como una sombra opaca, pero con una mirada tan amenazadora. Dijo que uno de ellos lo miró directamente mientras miraba fijamente. Fuera del módulo lunar. Creo que quiso decir que lo miró fijamente, porque por lo que dijo, no tenían ojos. Dijo que simplemente miraban directamente a tu alma. Saqueando todos tus pensamientos y proyectando miedo y terror en tu mente. Todavía no sabemos mucho de lo que pasó allí arriba. Todo lo que tenemos son las fotografías y no mucho más. Pasé la página del documento que tenía en la mano. Los bordes ahora estaban húmedos por el sudor de mis manos. La siguiente imagen mostró un vistazo de una de estas figuras. Fue horrible. No era más que una sombra muy oscura, pero con un contorno muy distintivo y extremidades. Si es que se les puede llamar así. Es difícil saberlo por el ángulo desde el que se tomó la fotografía. Pero supongo que estas figuras tenían unos 2 a 4 metros de altura. ¿Entonces, qué tengo que ver con todo esto? Le pregunté. Uno de los otros hombres respondió rápidamente. Como profesor de psicología, debemos estar seguros de que si la tripulación de esta próxima misión se ve afectada de alguna manera, podrás curarlos. Me quedé impactado. Todavía no sabía que tenía esto que ver conmigo. Aún no entiendo por qué sientes la necesidad de involucrarme en esto. Algunos de los hombres empezaron a mirarse entre sí antes de que Kratzhov saliera y lo dijera. Tenemos nuestras razones para seleccionarlo. Hemos estudiado exhaustivamente su expediente y estamos satisfechos de que cumpla con todos los criterios necesarios para esta tarea. Me levanté enojado. Eso es ridículo. ¿Quieres decir que solo porque pasé 18 meses trabajando en un manicomio, de repente estoy calificado para curar a tu tripulación después de que vean cosas que van más allá de la imaginación humana, a 20 pies de distancia de ellos, mientras pestan a un cuarto de millón de millas de otra alma viviente? Obviamente no tienes idea de cómo funciona la psicología, ¿verdad? ¿Por qué querrías enviar a alguien de regreso allí? La última tripulación del 72 apenas logró regresar con vida. Si puedes llamar vida a que te den de comer con cuchara tu cena a los 39 años. Kratzhov no estaba del todo satisfecho, pero me negué a seguir adelante con esto. Está bien, te diré una cosa. Toma estos documentos. Léelos detenidamente y si cambias de opinión, haznoslo saber. Mi decisión ya estaba tomada. No iba a aceptar esta tarea. Pero de todos modos tomé los documentos para evitar una mayor confrontación con Kratzhov o los demás. Luego los dos, matones, trajeados que me habían traído hasta Londres me llevaron de regreso a mi universidad. Lo admito, lo consideré una vez que tuve tiempo de asimilarlo. Pero decidí que escuchar relatos de primera mano sobre figuras malvadas e impías de hombres inteligentes cuyas mentes habían sido destrozadas por alguna otra fuerza mundana. Simplemente no era así para mí. Aún recuerdo los detalles del lanzamiento y el número de miembros de la tripulación. Fue lanzado desde el sitio de lanzamiento de Okhotsk en Rusia el 22 de diciembre de 1990. Había tres miembros de la tripulación, un británico y dos rusos. Aunque no recuerdo sus nombres. No pensé más en eso y guardé los documentos en una carpeta en mi estudio. En enero de 1991, uno o dos días después de regresar de las vacaciones de Navidad, recibió una llamada telefónica. Me iban a recoger al día siguiente y debía traer conmigo los documentos que me habían entregado unos siete meses antes. Les recordé que no quería tener nada que ver con esto. Ellos entendieron y respetaron mis deseos. Estuvieron de acuerdo en que no tendría que realizar ningún experimento psicológico, pero aún así debía asistir mañana. Como estaba previsto, me recogieron los mismos dos, matones, que me dejaron la última vez. Ambos todavía tan habladores como la última vez. Traje mi maletín que contenía los documentos solicitados. Al llegar a Viteal, no me llevaron a la pequeña habitación sin ventanas. En lugar de eso, me llevaron al sótano. Tratsov y algunos otros estaban allí. Es bueno verle de nuevo, camarada. En cierto modo. Su ambigüedad me confundió. ¿Qué quiso decir con en cierto modo? Sí, bueno, me dijeron que no necesitaría realizar ningún tratamiento psicológico, entonces, ¿por qué estoy de vuelta aquí? Hizo una pausa antes de levantar la vista del suelo. La misión fue un fracaso. Pensé en algo que decir. ¿Problemas de energía o comunicaciones? Respondí con cautela. Cratsov suspiró. Ninguno. Desafortunadamente. El equipo estaba bien, hasta que vimos lo que les pasó en el monitor de videoenlace. Me sentí helada de miedo por lo que estaba a punto de decirme. Las, figuras. No solo seguían allí, sino que las estaban esperando. Tan pronto como aterrizaron, apenas tuvieron tiempo de apagar el ordenador de navegación cuando todo quedó destrozado. Intenté pensar lógicamente por un momento. Esas eran cifras de las que estábamos hablando. ¿Qué pasaría si hubiera una falla mecánica? ¿Qué pasaría si pasa algo malo? Cratsov me interrumpió. No hubo ningún fracaso. Te diré cómo lo sé. Esas figuras son solo los soldados de infantería. Nos han advertido que no vayamos a la luna, dos veces. No hay más advertencias. Si regresamos, lo clasificarán como un acto de guerra, y no me refiero a uno con armas y bombas. Esta será una guerra contra la psique de la mente humana. Nadie puede imaginar cómo es eso. No se me ocurrió nada que decir. El módulo aterrizó en la superficie lunar a las 03,45 minutos GMT del día de Navidad de 1990. A las 3,47, se vio en Videolink a la tripulación mientras eran decapitados en su módulo lunar. A las 3,48, toda la línea de alta velocidad las imprentas en el control de la misión en Okhotsk simplemente imprimieron el mismo texto una y otra vez advirtiéndonos que nos mantengamos alejados de la luna, con grandes detalles de las consecuencias si no hacemos caso a su advertencia. Estaba enojado y temeroso. Estaba enojado porque enviarían a tres hombres inocentes a su muerte inevitable a un cuarto de millón de millas, de distancia para ser destrozados por estas figuras. Pero tenía miedo de lo que todos sufriríamos si ocurriera otro alunizaje en el futuro. Entonces, ¿qué hacemos ahora? le pregunté a Kratzhov. ¿Tienes los documentos? Kratzhov se quedó allí con la mano extendida. Los saqué de mi maletín y se los entregué. ¿No hay copias? ¿No las has duplicado? Sacudí la cabeza porque lamentaba no haberlo hecho antes. Caminó por el pasillo hasta una pequeña habitación que contenía un conducto de metal. Levantó la tapa de metal y un resplandor naranja llenó la habitación, junto con una ola de aire caliente. Enrolló los documentos sin apretar y los arrojó por el conducto que conducía al horno antes de que la tapa volviera. A cerrarse de golpe. Ese fue el último rastro. Mientras no hayas hecho duplicaciones, oficialmente, esa misión nunca tuvo lugar. Inmediatamente volvió al pasillo. Lo seguí y cerré la puerta de la sala de calderas detrás de nosotros. Puedes encontrar tu propio camino a casa, camarada. Extendió la mano para estrecharme la mano. Después de lo que acababa de oír y hacer, le estreché la mano instintivamente sin pensar. Por favor, no imagine que nuestros caminos no se volverán a cruzar, camarada. Es posible que algún día lo necesitemos nuevamente. Pero la próxima vez, su ayuda será obligatoria, dijo, mientras se daba vuelta y se alejaba. No fue hasta 1997 que volví a encontrarme con Kravtsov. Nuestra reunión no fue deliberada, pero tuve la sensación de que tampoco fue accidental. En ese momento, la mayor parte del trabajo secreto que solía hacer en los años 80 y principios de los 90 había concluido. Todas las agencias se habían disuelto, junto con la Unión Soviética, por lo que había muy poco trabajo secreto disponible en este lado del Atlántico. Trabajé en varias instituciones a lo largo de los años, la mayoría de ellas administradas por el NHS. Hice algunos estudios con pacientes en Broadmur durante poco menos de un año. Al contrario de quienes creen que es una prisión, en realidad es un hospital de alta seguridad. La única diferencia entre este y cualquier otro hospital del NHS era la ausencia del derecho del paciente a rechazar el tratamiento. No me malinterpretes, nunca realicé experimentos malvados y retorcidos como los que verías en Casa en la Colina Encantada o los horrores del Dr. Mengele en la Alemania de los años 40. Todos mis experimentos tenían una base psicológica y tenían como objetivo ayudar a los pacientes a recuperar la mayor parte posible de una vida normal. Oficialmente, no podían rechazar el tratamiento, pero yo siempre les daba a mis pacientes la oportunidad de optar por no participar cuando lo deseaban. Estaba en una convención de psicología en el oeste de Londres. Estuvo encendido durante unos días, así que me estaba quedando en un hotel cerca del Parque Stonebridge. Tendrás que perdonarme por no recordar el nombre del lugar, pero fue hace casi 20 años. Una tarde estaba en el Barat junto al centro de conferencias, hablando con profesores de otras universidades. Cuando lo escuché. Camarada. Por aquí. Era Kratzhov. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Un ex comandante militar soviético en una convención médica británica? Me disculpé del grupo con el que estaba hablando. Intercambiaron algunas miradas extrañas cuando yo pareció responder al llamado de camarada. Después de todo, nunca había hablado con nadie de lo que pasó siete años antes. Me acerqué a Kratzhov. En una mano sostenía una copa de brandy y en la otra la colilla humeante de un grueso cigarro. Estaba vestido diferente a la última vez que lo vi. Ciertamente ahora parecía más un civil. Ya no llevaba la chaqueta verde oscuro adornada con múltiples medallas militares en el pecho. Kratzhov. ¿Qué haces aquí? Tenía una sonrisa de sorpresa en su rostro. Bueno, no estoy aquí para tu diagnóstico psicológico si eso es lo que quieres decir. Me sorprendió lo humano, que parecía en comparación con la última vez que nos vimos. Solo puedo suponer que el colapso de la URSS había aligerado su carga de trabajo mental. Nos sentamos en una mesa en el lado menos concurrido de la barra. Entonces, como dije, ¿qué estás haciendo aquí? Le pregunté de nuevo. Ah, bueno, me comuniqué con tu universidad pero me dijeron que ya no enseñabas allí. Así que hice algunas llamadas telefónicas. Engrasé algunas ruedas y descubrí que ibas a estar aquí durante los próximos días. Parecía que ciertamente había hecho un esfuerzo por encontrarme. Se confirmó mi suposición de que nuestro encuentro de esta noche no fue un accidente. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Le pregunté. Bueno, cuando la madre Rusia comenzó a desmoronarse, hice lo que cualquier hombre inteligente haría en esa situación. Aproveché. Se rió entre dientes mientras tomaba otro sorbo de su brandy. Podía ver la mirada inquisitiva en mi rostro. Dejó su copa de brandy sobre la mesa, se inclinó hacia adelante y continuó contándome. Bueno, digamos que algunos países del este de Europa, pero al oeste de Rusia, pudieron obtener un descuento en el equipo militar, sobrante. Le guiñó un ojo mientras volvía a encender su cigarro apagado. Yo era responsable de liquidar activos, principalmente equipo militar. Tanques, aviones, camiones, armas, municiones. Ya sabes, ya te haces una idea. Entonces, mis instrucciones fueron simples. Vende lo que tienes al mejor precio que puedas conseguir y reenvíalo. El dinero directamente a Moscú. Tenía sentido para mí. Después de todo, ¿qué querría hacer el estado comunista más grande con cientos de miles de vehículos y cientos de millones de municiones cuando está en proceso de desmoronarse internamente? Creo que puedo adivinar lo que pasó después, le dije. Quizás, pero no hay nada malo en decírtelo de todos modos. Entonces, los líderes de toda Europa del Este y los países bálticos ahora podrían comprar el mejor equipo militar del mundo por una fracción de lo que les costaría fabricar. Pero ahí había un problema. ¿Cómo transferir el pago? Los bancos hacen demasiadas preguntas, incluso en Rusia. Kratzhov tomó otro sorbo de brandy. Les dije claramente. Solo aceptaría pagos en lingotes de oro o billetes de dólares estadounidenses. Sin compromiso. El resto fue simple. Se falsificó el papeleo, se cambiaron las cantidades. Cien tanques por trescientos mil dólares se podían cambiar fácilmente por setecientos tanques en el papeleo después, la venta se completó. De repente, tenía otros seiscientos tanques a mi disposición que podía vender y quedarme con las ganancias. ¿No tenías miedo de que te atraparan? Pregunté instintivamente. Kratzhov se rió entre dientes. Por favor, camarada. Esta fue la caída de la Unión Soviética, la potencia militar más grande que el mundo haya visto jamás. Sí, había quienes se suponía que debían controlar las cosas, pero no había nada que un sobre con billetes de 100 dólares pudiera hacer. No arreglar. Me señaló con la mano, llamándome más cerca para escuchar lo que estaba a punto de decir. A los que sabían no les importaba, y a los que les importaba no sabían. Hablamos de política y de la caída del comunismo durante un par de horas antes de terminar con el tema de la fallida misión lunar en 1990. De repente, el buen humor se ensombreció, a pesar de las cantidades de alcohol que habíamos consumido. Camarada, si vamos a discutir este tema, ¿podemos continuar esta conversación en privado? Tuve que estar de acuerdo con él. Puede que hayan sido finales de los años 90, pero hablar de lanzamientos espaciales ultra secretos en un lugar público habría llamado mucho más la atención que ver a dos hombres entrando en la misma habitación de hotel. Así que salimos del bar y volvimos a mi habitación de hotel, que estaba a unos minutos a pie del centro de conferencias. Cuando regresamos a mi habitación del hotel, se sentó en la silla al lado del televisor. Saqué la otra silla del otro lado de la habitación y nos sentamos uno frente al otro mientras reanudábamos. Nuestra conversación desde la barra. Entonces, ¿qué fue de las misiones? Le pregunté. Yo no podría contarte todo lo que sabíamos en ese entonces, camarada. Suspiró con frustración. Nunca debimos haber enviado esa misión allí. Me pareció mal desde el principio, pero ¿cómo podría detenerla? Yo era solo un engranaje de la gigantesca máquina comunista. Pude entender su incapacidad para evitarlo, ciertamente tenía remordimientos por ello. Después del fracaso de la misión del 68, nos pusimos en contacto con lo que estaba detrás de la aniquilación de esas dos misiones. Mis oídos se aguzaron. No esperaba que dijera eso. Teníamos una línea de comunicación abierta entre el lugar de lanzamiento en Keisa y ellos. No las figuras, eran solo los soldados. No, esto era mucho más real. Entonces, ¿qué eran, ellos? Le pregunté. No lo sabemos. No entendieron nuestras preguntas, pero se comunicaron mediante el único y verdadero lenguaje universal, la ciencia. Habían desarrollado una tecnología que entonces era inconcebible para nosotros. Ahora, no sé cuánto sabe sobre tecnología, camarada, pero se lo explicaré en términos simples. Antes de establecer contacto, tuvimos poco éxito en el desarrollo de semiconductores. Les enviamos muestras y planos explicando nuestro problemas con símbolos simples y me devolvieron la solución. ¿Enviado? ¿Cómo lo enviaste? Yo pregunté. No es que tuvieran suficiente ancho de banda de radio para enviar imágenes a la luna y regresar. ¿Sondas? Enviamos muchas sondas a la luna. Dentro había muestras de nuestros semiconductores fallidos, hechos de germanio. Continuó mientras caminaba hacia el minivar y se servía otra bebida. Devolvieron sondas con una solución al problema. Ellos sugirieron reemplazar el germanio con silicio. También se incluyeron pequeñas cantidades de soluciones químicas que, ellos, sugirieron que usáramos para ayudar en el proceso de fotolitografía. Eran mucho más confiables que las cosas que usábamos antes, cosas increíbles. Analizamos estas muestras y produjimos mayores cantidades de ellas. El proceso ahora funcionó perfectamente. Estaba impresionado. No entendí muy bien todo lo que estaba diciendo, pero entendí la idea general. Lo que fuera que había allí arriba estaba ayudando a los soviéticos a desarrollar tecnología superior. Pero continuó Crack Show. Sabíamos que no éramos los únicos a los que ayudaban. Durante los años siguientes, tuvimos agentes en Estados Unidos que nos proporcionaron muestras de semiconductores americanos. El proceso fue idéntico al que nos proporcionaron ellos. Esto no fue una coincidencia. ¿Estados Unidos también tuvo contacto con ellos? Le pregunté en términos muy claros. Por supuesto, pero ellos usaron su tecnología para enriquecer su sociedad capitalista, vendiéndola a su población en general en el nuevo concepto de gadgets y computadoras electrónicas. Nosotros, por otro lado, la usamos para mejorar nuestra sociedad y nuestro poder militar. Todo empezó a encajar. Las mejoras tecnológicas de los últimos 50 años fueron extraordinarias. Demasiado extraordinario para que los humanos lo completen sin ayuda. Entonces, si le ayudaron a hacer avanzar su industria de semiconductores, ¿por qué fueron tan hostiles? Él volvió a sentarse mientras me respondía. Camarada, debe recordar una cosa. Ellos no nos tienen miedo. Ellos no tienen la capacidad de sentir miedo, aunque entienden cómo pueden usarlo contra nosotros. Sin embargo, ellos, si tienen instinto de autoconservación, como lo tienen todas las formas de vida inteligentes. Tenía que hacer la pregunta, incluso si no quería escuchar la respuesta. Entonces, ¿qué querían, ellos, a cambio de este conocimiento y asistencia científica? Kratzhov se reclinó en su silla mientras intentaba pensar en una manera de expresar su respuesta. Vaya, ¿cómo decir esto? Permanecí en silencio mientras esperaba que respondiera. Bueno, ellos, querían realizar experimentos en la mente humana. No asumas que estaban pidiendo nuestro permiso. No necesitaban ningún permiso. Podían hacer lo que quisieran. No, lo que querían era nuestra cooperación para permitir que sus experimentos caminen entre el resto de la sociedad y minimizar nuestra interferencia. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando le pregunté qué tipo de experimentos querían realizar. ¿Experimentos psicológicos, por supuesto? Querían ver la reacción de la población general cuando un pequeño número de nosotros somos, alterados, y se les permite permanecer físicamente sin cambios. Kratzhov empezó a parecer incómodo mientras hablaba del tema. Comenzó a caminar por la habitación mientras hablaba. Déjame preguntarte algo, camarada. ¿Crees en Dios? Dudé antes de responder honestamente. No, soy agnóstico. Estoy abierto al concepto de religión organizada, pero no me convence del todo. Me señaló mientras se reía en voz baja. Esa, camarada, es una buena respuesta. En ese momento me sentí un poco incómodo. ¿Qué tiene que ver mi fe, o la falta de ella, con la asistencia extraterrestre en la tecnología soviética? Continúa, ¿qué tiene que ver con la religión? Bueno, ya han realizado experimentos que han tenido un gran éxito para ellos. Modificaron la psique de algunas personas en nuestro planeta durante varios siglos. La gente los llamaba, profetas. De repente, se me secó la boca y comencé a sudar. Dime que estás bromeando, Kratsov. Bajó el tono de voz. Esto no es una broma, camarada. Lo digo en serio. Yo también fui criado como católico y he llegado a aceptar este hecho. Todavía no estaba seguro de si creerle o no. No creo que me estuviera mintiendo, pero puede que se haya equivocado o lo haya interpretado incorrectamente de alguna manera. Bien, por el bien de esta conversación, supongamos que todos los profetas. Kratsov me interrumpió. La mayoría, camarada. La mayoría de los profetas, pero no todos, fueron parte de su experimento. Simplemente no sabemos cuáles. Continué mi pregunta. Bien, entonces supongamos que la mayoría de los profetas fueron parte del experimento. ¿Qué van a hacer ahora? Quiero decir, no es como si pudieran crear otra religión. Ya hemos tenido nuevas religiones en los últimos cientos de años. Y en su mayoría fracasan porque la gente está demasiado fijada en sus costumbres para aceptar un nuevo sistema. De creencias en su vida. Kratsov confirmó lo que yo creía que era cierto. Tienes razón. Pero la religión es un viejo experimento. Saben que tuvo éxito. Puedes comprobar los resultados por ti mismo. Lo que quieren ahora es experimentar con, como dirías, antiprofetas. No lo entendí del todo. Necesitaba saber más. ¿Qué quieres decir con, antiprofetas? Kratsov pensó un momento antes de hablar. No lo sabemos. No creemos que hayan empezado todavía. Al menos eso es lo que nos dijeron. El concepto de un conocido, desconocido de una raza extraterrestre era aterrador. Kratsov prosiguió con tono serio. Lo único que sabemos es que, ellos, no empezarán a experimentar hasta que nuestro planeta natal complete 2000 rotaciones alrededor del Sol, después del nacimiento de uno de los profetas. No podría haber sido más claro si me lo hubiera explicado con letras de 30 centímetros de alto en la pared, de mi habitación de hotel. Entonces, ¿quieres decir que planean realizar su nuevo experimento después del año 2000? Teniendo en cuenta que en 1997, el concepto del nuevo milenio era en general apasionante y estimulante. Esto le dio una perspectiva mucho más siniestra. Solo puedo suponer lo que han planeado, pero si quieres mi opinión, van a poner a un pequeño número de personas en contra del resto de nosotros, posiblemente usando su experimento anterior como marco. Sin embargo, debido a lo extendido que fue el último experimento, y a cuántas personas se encuentran con suelo en él, será casi imposible aislarlo y eliminarlo. Mi mente ya estaba por todos lados. Estaba tratando de comprender lo que sabía Kratsov. Entonces, ¿cuál será el resultado? Pregunté, sin esperar una respuesta directa. Kratsov parecía preocupado. No lo sé. Solo creo que debemos ser conscientes de que la próxima vez que seamos atacados, será por personas de nuestra propia especie. No por tierra, dinero o incluso libertad, sino por una ideología falsa que fue dado a sus antepasados hace varios cientos de años como resultado de un experimento realizado por seres extraterrestres por razones que no podemos empezar a comprender. Después de ese punto, la conversación llegó a su fin. Pero como todos los rusos, Kratsov no quería que nuestra reunión terminara con una nota baja. Hablamos de temas más cercanos a casa durante la siguiente hora aproximadamente, fútbol, televisión, nuestras familias, etc. Antes de que viera mi cámara sobre la mesa y se interesara por ella. En ese momento, yo era un fotógrafo aficionado entusiasta, así que me llevé mi cámara a Londres, aunque permaneció en mi habitación de hotel todo el tiempo. Me pidió que le tomara una foto. No suelo tomar fotografías de personas, los paisajes y la arquitectura fueron más mis temas preferidos. Tomé algunas fotos de Kratsov, tomamos otra copa y luego se fue. Recuerdo que dijo que le gustaría una copia de las fotos la próxima vez que nos encontremos. Ojalá hubiera seguido en contacto con él. En aquella época era imposible mantener contacto con conocidos internacionales. Obviamente no había Facebook ni Twitter, y no puedes simplemente intentar hablar con cada Kratsov que encuentres en la guía telefónica. No es tan común como los nombres en inglés Smith o Jones, pero ciertamente no es infrecuente. Quizás sea más bien el equivalente ruso de Wilson o Roberts. Lamentablemente, nunca volví a ver a Kratsov. Todo fue sumamente escalofriante, pero dime, ¿tú qué opinas al respecto? Estaré leyendo los comentarios aquí abajo, así que deja tu humilde criterio. Saludos a la comunidad de relatos para la noche.